Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy amigos tenemos esta información importante, información del ámbito internacional que justamente llega desde el país de México, donde las autoridades han activado la alarma, ya que efectivamente amigos mencionan que se empieza a formar fuertes lluvias y tormentas en los estados de la Ciudad de México, en Puebla, en Hidalgo, en Michoacán y en Querétaro. Por lo tanto amigos, las autoridades ya han puesto en alarma a estos estados y también a la población, ya que se empieza a visualizar la formación de tormentas, las cuales sugieren entonces los especialistas que tomen sus precauciones los ciudadanos de estos estados. Asimismo también los expertos mencionan que estas tormentas y estas fuertes lluvias seguirán intensificándose sobre los demás estados del centro, oriente y occidente del país de México. Asimismo también alertan que va a caer granizada con vientos mayores a 50 kilómetros por hora. Asimismo también va a surgir fuertes inundaciones, por lo tanto se pide a los pobladores, a los ciudadanos de la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, que extremen precauciones ya que se empieza a formar amigos, fuertes lluvias y tormentas, según es lo que acaban de alertar los especialistas en el país de México. Muy bien amigos, entonces esa es la información que se maneja en estos instantes. Ya estaremos comunicando y estaremos ampliando más información en los próximos vídeos. Cuídense bastante amigos, nos vemos.